Buenas noticias llegan al municipio de Ibarra, al conocer que luego de seis meses de gestión, la licencia ambiental para la construcción del anillo vial es un hecho. Así lo indicó Dayana Albán, directora de Medio Ambiente del Cate Ibarra. Bueno, exactamente como le ha dicho, es una buena noticia para los ibarreños. Ya tenemos aprobada la licencia ambiental del proyecto de construcción del anillo vial, que es un proyecto emblemático para nuestra ciudad. El Ministerio del Ambiente es la entidad responsable de otorgar este documento, luego de realizarse una serie de análisis y verificar que la construcción no afectará flora, fauna y la salud de personas que viven en sectores aledaños. Es decir, que el Ministerio del Ambiente nos otorga este permiso, en el cual constan varias actividades, varios procesos que debemos seguir para poder cumplir con la nueva legislación ambiental que está vigente actualmente. Sin embargo, Albán alertó que sí se generaría una gran cantidad de polvo característico cuando se ejecuta una construcción. Para el medio ambiente tenemos unos negativos, tal es el caso de la emisión de partículas, como es el polvo, que tendríamos como molestia para los pobladores que están cerca de donde se va a realizar la construcción. Pero existe un plan de remediación, señaló Albán. Pero para ello tenemos medidas ambientales, como es el riego con tanqueros para mitigar un poco la producción del polvo. La licencia ambiental entregada tiene la modalidad de definitiva e integral para que toda la obra sea realizada en las etapas que tenga. Aquello evitará que el municipio deba tramitar nuevamente el permiso para cada fase de trabajo. Sin embargo, cuando se cumpla el primer año de ejecución, se realizará una auditoría para verificar el cumplimiento de las normas. Con varios temas que tenemos que cumplir nosotros, uno de ellos es el cumplimiento en sí del plan de manejo ambiental. Cuando se cumpla un año de ejecución del proyecto, tenemos que hacer la auditoría ambiental de cumplimiento. Dentro del plan de manejo se consideran varios subplanes. Cronograma, plan de prevención de impactos ambientales, salud ocupacional, manejo de desechos sólidos y líquidos y las relaciones comunitarias. En el estudio de evaluación de impacto ambiental se realizan los monitoreos de flora y fauna del sitio donde se va a intervenir. En este caso no hemos tenido mayor novedad porque lamentablemente todo el sector donde se va a realizar la construcción del anillo vial ha sido ya intervenido. Con imágenes de Diego Martínez en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.